El 14 de noviembre pasado fue el Día Mundial de la Diabetes, pero esto tiene que estar en agenda todos los días. Y así lo entienden los quienes impulsaron esta iniciativa junto a los profesionales de la LASIA. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de quienes la padecen pueden prevenirlo, se puede revertir, se puede tratar. ¿Cómo? Fundamentalmente con el cambio de hábitos. Por eso tienen que estar en agenda todo el tiempo. Se estima que uno de cada diez lo padecen y en el Consejo Municipal más de uno recibió un pinchacito en el dedo por un buen motivo. En el marco de la charla abierta Hablemos de Diabetes, se realizaron test de control de glucemia y actividades de concientización dentro del Consejo Municipal. En la Argentina hay aproximadamente tres millones de personas, entre 18 también se da un poco antes hasta prácticamente 50 años de personas que están padeciendo la diabetes tipo 2. Que es aquella que de alguna manera se podría controlar y hasta prevenir con un buen control y una buena prevención. Obviamente que todos aquellos casos que aparecen en la edad pediátrica deben recibir una atención inmediata. Es difícil de prevenirlos si no se... generalmente se ve el debut del niño con estas características. Uno generalmente no lleva a un chico a un control endocrinológico. Lo que sí debe hacer es concurrir al pediatra en la forma establecida. Obviamente vuelvo a insistir para que la población lo tenga bien en claro. Exceso de peso, sedentarismo, tabaquismo. Es algo que siempre nos tiene que prender las alarmas. El exceso de peso es algo que nos está arrasando en esta sociedad por la mala alimentación que tenemos. Lo más importante es concientizar a la población en que debe concurrir al control del profesional antes de tener cualquier tipo de los síntomas que siempre se esperan con respecto a la posibilidad de padecer esta enfermedad. Es decir, lo más importante siempre nos tiene que quedar en claro es prevenir, no curar. Pero si presentamos alguno de estos síntomas que son muchas ganas de tomar agua, las reiteradas veces de ir al baño, el comer de manera hambrienta y hasta se diría prácticamente desesperada, tener pilares característicos como son el exceso de peso, tabaquismo y mucho más. Y hay familiares con ese condicionamiento concurrir inmediatamente al médico. La actividad fue organizada conjuntamente entre la Asociación Santa Fecina de Diabéticos, el Hospital de Niños Orlando Alacia y autoridades del Consejo. No solamente han venido que son empleados del Consejo Municipal, sino que por ahí también siempre en el Consejo pasa gente por trámite y ver esto. Este era un poco la idea, ¿no? Del control. Me falta hacer a mí, ya lo voy a hacer, pero los controles me parece que son importantes de poder hacerlo. Hay una predisposición y una buena onda de todas las profesionales, enfermeras, haciendo cada uno de los test. Bueno, un poco esa era la idea. Y además también que nos puedan salvar algunas dudas, que muchas veces los que no padecen la enfermedad no lo saben, pero bueno, ustedes saben que del Consejo también se tratan temas que están referidos a esta cuestión, cómo es la parte gastronómica, por ejemplo. En fin, hay cuestiones que también hacen a la legislación en el Consejo Municipal.